Buenas noches, Presidente, compañeros, Elías, compañeros y compañeras ministras, familiares de los ministros entrantes. Bueno, en primer lugar, Presidente, con usted hemos transitado un camino muy importante de construcción de patria. Y hemos vivido una escuela de formación. Hoy usted me está colocando en un puesto de lucha de mucha responsabilidad, de mucho trabajo, de mucha exigencia. Y le agradezco la confianza, pero también todo el proceso que usted ha dedicado a cada uno de nosotros para enseñarnos a construir desde el gobierno poder popular, a construir patria. Hace apenas seis días el pueblo habló, el pueblo ratificó un rumbo. Una contundente mayoría de hombres y mujeres de todo el país, y de todos los sectores sociales, aprobaron un programa, que es el programa de la patria que usted presentó. Si en algún momento en la historia de nuestro país se tuvo claro, el rumbo es en este momento. Pudiéramos decir que hoy tenemos un proyecto de patria, tenemos un pueblo despierto, consciente y cada vez organizándose mejor, y tenemos un líder, tenemos un jefe. Lo único que nos falta es tener más voluntad, que usted nos exige permanentemente, mejores métodos de trabajo, y ser más eficientes para entregarle al pueblo y devolverle al pueblo realizaciones por toda la confianza que permanentemente ha ratificado. Esa decisión del pueblo nos obliga aún más. Usted nos ha llamado a un proceso de renovación profunda de la revolución, de renovación de los métodos de trabajo, de los métodos de dirección, del relacionamiento del gobierno con el pueblo, del desarrollo de los programas. Y bueno, cuente usted que desde ya, desde este mismo segundo, arrancamos en un proceso profundo de revisión, de renovación y de creación de lo nuevo. De alguna u otra manera, después de 14 años de experiencia, ya hay bases suficientes, teóricas, políticas, morales, experiencias, para comenzar a hacer la revolución más profunda con métodos nuevos. Una gran renovación. Y habiendo aprendido tanto también de Elías, en estos años compartiendo, creemos que, yo le puedo decir, creo profundamente que estamos en un momento especial para iniciar un camino de renovación profunda de la revolución y de incorporación de millones de hombres y mujeres que por alguna razón hasta ahora no se han incorporado a esta hermosa revolución democrática libertadora de esta época. Presidente, usted hizo una promesa fundamental y creo que el compromiso de su equipo de gobierno, de su equipo del Poder Popular, tiene que ser cumplirla. Usted tiene que ser mejor presidente que nunca en esta etapa, en este nuevo ciclo que se inicia. Y hacia allá se va a concentrar todo nuestro esfuerzo diario, toda nuestra energía. Porque usted siendo mejor presidente, nosotros estamos convencidos que tendremos una mejor patria, tendremos un mejor pueblo. Por ejemplo, avanzaremos hacia escalones superiores del desarrollo de la igualdad y del socialismo y de una sociedad fraterna, de una sociedad mejor para todos. Ese es nuestro compromiso. Cuando usted nos estaba juramentando, yo sentía esa fuerza, esa energía y ese impulso que tenemos que dirigir, conducir a que usted sea el mejor presidente, que ya lo es, que ha tenido nuestra patria, pero que usted sea aún mejor presidente en esta nueva etapa que se abre en el año 2013. Así que ese es nuestro compromiso, presidente. Desde nuestro corazón, cuente con nosotros siempre.